Son cosas del amor Si eres muchachita, no estés pensando en él Eres tan solo una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá Ya no debes llorar más, ya olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero Aquí estoy yo, yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya bien A mi corazón, son cosas del amor Yo de muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Hoy se fue el amor, quizás mañana volverá Ya no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero Aquí estoy yo, yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te va entre mí, que te harán llorar Son cosas del amor Que te haya llegado yo, a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán feliz, que te harán llorar Son cosas del amor Que te ha llegado yo, a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor